Un nuevo carro cisterna de 2.600 galones de agua modelo 2016 fue donado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ocaña por parte de la Fundación Crediservir con el fin de apoyar las labores del organismo de socorro. Primero que todo este fue un proyecto que se presentó casi a principio de año en el cual Crediservir solicitaba que le diéramos las necesidades más imperiosas que teníamos referente a lo que era la institución bomberil. Se le hicieron una serie de peticiones, sin embargo una de las grandes carencias que ha tenido el municipio de Ocaña es que en muchas de las ocasiones no hemos contado con el agua suficiente para prestar ese servicio. Entonces se le dijo que la otra opción era el carrotanque que era un vehículo que se podía estar viendo como se hizo con la ambulancia, que era mucho más fácil de reconocimiento a nivel de la población ocañera. El comandante asegura que es un vehículo que hacía falta en la institución para poder atender de manera más eficiente cualquier emergencia donde se requería del carrotanque, por lo que agradecen esta donación por parte de esta empresa ocañera. La idea es que como contamos en varias ocasiones nos hemos visto sin agua y la capacidad de los hidrantes en Ocaña no son 100% digamos óptimas, pues la idea es que el carro nos sirva a nosotros como institución en el momento que lo requiramos, pero adicionalmente lo hicimos con el propósito de coayuvar la situación muchas veces de emergencia que hemos vivido como la que se evidenció en días pasados cuando un carrotanque se fue al río Algodonal. Entonces eso nos puede servir mucho para la comunidad ocañera, esto no es un regalo para bomberos, esto es un regalo para la comunidad ocañera. El próximo 2 de noviembre será entregado de manera oficial el vehículo cisterna en la Plaza Parque 29 de Macho.